Hola, ¿cómo están? Soy Drownhead y este va a ser el último capítulo de esta serie. Hoy vamos a ver de Pisatio, vamos a ver la página de contacto, vamos a ponerle un mapa de Google Maps, vamos a trabajar con un form, vamos a ver un poco de estiramiento de forms y vamos a ver cómo podemos modularizar o refactorear en realidad el código que ya escribimos pensando que solamente iba a estar en un solo lado y ver cómo podemos hacer que este código sea fácilmente trasladable a otro lugar, a otro espacio. Bien. En cuanto a este ser el último capítulo, en realidad es porque tengo que terminar esto de una vez por todas. Ya hace rato que vengo grabando y quiero hacer el sitio y dejar que esto esté online. Me gustaría poder seguir haciendo capítulos, sobre todo para explicar más de Responsive Web Design, que es algo relativamente nuevo, relativamente todo es relativo, ¿verdad? Pero quiero terminar esto de una sola vez. De una sola vez no, de una vez. Si ustedes están viendo esto y realmente tienen interés, si lo que han visto hasta ahora les sirvió, si sienten que han aprendido y quieren aprender más, demuéstranlo. Bueno, tengo mi cuenta de Twitter, mi mail, me tuitean algo, me dicen, bueno, hacé de otro. Y ahí veo. El tema es que hasta ahora he estado trabajando bastante en la oscuridad. Tendría que haber iniciado antes alguna cosa, pero no lo he hecho, es como que me agarró esa cosa de, uh, quiero que esté perfecto. Eh, pero bueno. Este va a ser último. Capaz que pintan más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a arrancar entonces con la página de contacto. Quiero hacer algo así. Esto es como un wireframe ahí, medio pedorro. Este, los wireframes que les he mostrado son, tipo, súper, anda, what? Como cosa que uno escribe en la parte de atrás de una servilleta. Porque hay diferentes tipos de wireframes. Hay wireframes, estos son wireframes que yo los hago para mí, para que en mi mente ir viendo qué es lo que quiero. Después tenés wireframes que están un poco más prolijos, que se podés presentar a clientes, este, o trabajar con el equipo para tratar de sacar ideas. Pero estos son así nomás. Acá quiero la información de contacto. Lo que vamos a hacer con el tema de la información de contacto es agarrar lo que está en el footer y traerlo hacia arriba y vamos a agarrantarlo a que quede un poco más, este, dominante. Eh, después vamos a explicar bien por qué vamos a hacer eso. Acá queremos un mapa. Vamos a, me van a ver en tiempo real tener que arreglarme Slack con código sacado de la nada, de letter. Y acá vamos a poner un formulario. El tema del formulario es bastante complejo. Amerita un capítulo entero solamente para ello. Pero bueno, vamos a darle un poco por encima. Y ahí hay un botoncito de mandar. Vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con la información de contacto. Vamos a seguir con el formulario. Y por último le vamos a dar al mapa. Bien. Tenemos carpeta 07. Vamos a empezar a hacerla así con el Word Word Word. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Yo te cuento. Acá yo tengo la información básica de todo. Está en todas las páginas, ¿no? Vos me podrías llegar a decir, ah, pero qué redundante, ¿no? Ir a la información de contacto y tener lo mismo que está en todas las páginas, pero arriba, ¿no? Como que es al pedo. Y puede parecer al pedo a primera vista, pero en realidad vos imaginate este uso de caso. Porque la gente va a usar tus productos de forma que vos ni siquiera te imaginas. ¿Me entendés? Entonces vamos a suponernos esto. Yo soy una persona, un ser humano aleatorio. Y te dicen, vamos a Pisatio, vamos, arrancamos. A ver, fíjate la dirección. La persona, ¿qué hace? Imaginate que está en un sitio así. Agarra, entra a Pisatio, Pisatio, contacto. Contacto es lo que yo quiero, ¿me entendés? Entonces suponemos de que acá va a haber mucho más contenido. Lo primero que tiene que aparecer en contacto es la información de contacto. Es decir, la dirección y el horario y el teléfono y eso, ¿me entendés? Capaz que esa persona no llegue ni siquiera a escrolear para darse cuenta de que en el footer está toda información. Si va directamente a contacto, lo primero que tiene que haber es la información de contacto. Si yo no la pusiese, capaz que la persona escrolea así, cosa y tal. Capaz que se da cuenta de que está en el footer, pero capaz que no. Entonces no tiene nada de malo a veces. Entonces, la redundancia está mala en el código. La redundancia está mala en ciertas circunstancias. Pero cuando queremos que un usuario pueda llegar al contenido, o cuando queremos que el usuario esté, nos garanticemos de que pueda acceder a cierta información, ahí en esos casos la redundancia no es mala. Porque te puede llegar a moldar de las diferentes formas de pensar que tiene la gente. Yo que sé, de repente hay gente que está acostumbrada a apretar el icono del artículo para ir a ver más detalles en el artículo. Capaz que hay gente que siempre está acostumbrada a apretar el título, ¿me entendés? ¿Cuál de los dos tendría que ser un link? Y los dos, porque son dos formas diferentes en las que uno puede llegar a lo que uno quiera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reutilizar el código del footer. Pero hay un problema. ¿Qué pasa? Si yo agarro esto, ¿no? Lo copio. O sea, primero vamos a hacer las secciones. Bien, dijimos que tenemos este... Contacto. Mapa. Form, ¿me le pongo a esto? Form es tan genérico. Bien, yo agarré copié SDL, así nomás. Está virgen ese SDL, ¿me entendés? Es decir, está virgen en el sentido de que no tiene el CSS asociado que tenía el footer a él, ¿me entendés? Porque yo, para darle todo lo que este SDL tiene, el posicionamiento y los colores y todo, estoy dependiendo de que él sea un hijo de ContentInfo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Poner un elemento footer acá para que herede? No, porque no es un footer. Lo que vamos a hacer es lograr poder reproducir esta estructura en otro lado sin que tenga que ser un hijo de ContentInfo. Entonces, vamos a cambiar el hook. Vamos a agregarle una clase a DL. Y vamos a hacer que a partir de esa clase las cosas se hereden. Entonces. SectionID.ContactInfo. ContactData. Yo lo que podría hacer también es... Estaba pensando que lo que podía hacer en realidad es hacer como un concepto genérico de DTs flotados. Pero el ancho, el ancho que les di acá son muy dependientes del contenido. Si bien lo dice para que anduviera en todos lados es dependiente del contenido, así que no. No, no, contact. ContactData. Es medio redundante. ¿Verdad? No, está mal. ContactData. No se entiende. ¿Verdad? 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 DL.Class.ContactData. Entonces se lo agregamos al footer y se lo agregamos a allá arriba. ¿No? A donde tiene que estar. ¿Qué cambió? No cambió nada. Porque yo simplemente le agregue unas clases, pero no asocio ningún tipo de comportamiento a esas clases. So, new. CSS.Main. Entonces. Bueno, yo creo... ¿Cómo era que se llamaba? Persistent. Vamos a ver en Persistent. Que es lo que yo tengo que encajarle content info. Acá tengo. Luego el content info vendría a ser equivalente al coso grande, lo cual no me interesa. El content info, DL, DT, DT y el copyright que sí. Entonces. Vamos a agarrar. Yo voy a agarrar. Voy a copiar esto. DL, DT, DT, DT. Sí, ese es el necesito. Y vamos a llevarlo acá. Y vamos a cambiar. Role content info. Content info. Por la clase. La clase que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la clase? Contact data. Eso no era lo que yo quería. Se ve que Beam reacciona de formas inesperadas con los corchetes. No los interpreta de forma literal. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vos, Beam, vas a hacer lo que yo quiero. Vos vas a hacer lo que yo quiero. Yo soy la máquina y yo soy el humano. Yo te domino. Excepto cuando venga la Ryzen. Ahí no te voy a dominar más. Vamos a escapar los corchetes. Si vos los interpretás de una forma rara, vos te los escapo. Ahí tenés. ¿Qué te pensás? Bueno. Contact data. Contact data DT. Contact data DT. Ahora. Hay una particularidad. Ah, no. Porque lo que iba a decir yo es que también voy a heredar este color y este tamaño que no lo quiero. Pero el color y el tamaño se lo estoy asignando al content info. Gear font size. Así que. Así que ya están dando esto. ¿No puedo borrar a esto directamente? Capaz que el margin, el margin sí es dependiente de ese lugar. Vamos a dejárselo. Pero esto. Esto no. Yo tampoco. Entonces. Dejamos el content info de L. Porque este margin creo que es solamente para el footer. Capaz que acá le pongo otro. Y replicamos todo pero con la clase contact data. ¿Qué pasa ahora entonces? El footer sigue siendo igual. Porque él sigue heredando los estilos de posicionamiento que yo le había puesto antes. Pero de otra forma. A partir de una clase. No a partir de ser el hijo de content info. Y ahora lo que yo repliqué acá arriba. Como tiene la clase contact data y la misma estructura. También. Mirá. Acá hay algo que yo no tuve en cuenta. DL class contact data. Bien. Lo que me di cuenta acá es que está colapsado el DL. Voy a tratar de que no pase eso. Porque yo a content info DL seguro lo agregué. Lo suscribí al. Al clear fix. Entonces. Vamos a. En vez de suscribir a eso. Vamos a suscribir a contact data. Si yo hubiese usado SAS o algo de eso. En vez de tener que darme cuenta de esto. Y venir a caer solo mano. Con SAS con el extend. Eso hubiese sido. Transparente. Automático. Me olvidé. Me olvidé de suscribir lo bajo. Ahora sí. Ahora sí. El display block de este clave de agregador no lo necesito. Estaba probando en realidad. Bien. Entonces. Tenemos. El elemento contact data. Que es el hijo del footer. Que es hijo del footer. Y el elemento. El elemento. El grupo de cosas contact data. Que está acá. Al que está acá. Que es el hijo de contact info. Quiero darle ciertas características. Diferentes que las del footer. Es decir que por herencia. Si bien es la misma estructura. Vamos a hacerle otras cositas más. Más coquetas. Entonces. Vamos a crear una specific page. Que sea. Contact info. Ahí que me está marcando. Ah. Ya se va. 2, 3, 4. Contact.g. Qué bueno. Muy bien. Entonces. En la página de contacto. Yo tengo el ID contact info. Aquí. Que quizás. Puedo llegar a cambiarle algo. Pero no creo. Y. El contact data. Que es hijo del contact info. Son un poco redundantes las clases. Porque contact info. Contact data. No son los mejores nombres del mundo. Viste. Pero. No sé quién dijo. Que uno de los peores problemas. De todo esto. Nombrar cosas. Y no sé qué más. Este. Bueno. Entonces ahora. Por ser hijo del coso. Tengo eso. Y. Vamos a darle un poco de psicodelia. Miren. Vamos a darle un poco de psicodelia. Miren. Vamos a darle un poco de psicodelia. Vamos a darle un poco de psicodelia. Gracias. Estoy probando ahí, este, no me quiero poner a, 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 a robar. Capaz que es demasiado para no, no embolarla, pero, pero bueno, se entiende, se entiende que si bien los dos son, tienen la misma estructura y tienen la misma clase, al ser hijos, al estar en contextos diferentes, heredan diferentes clases, entonces podemos tener en este el futuro mucho más recatado y todo, y este como que más, tipo, super agresivo, este, vamos a ver, yo le puse una RGBA acá, no sé por qué, pero, nada, va a bajarlo, si cambia de color de fondo, capaz. Bueno. Border Radius solía ser una de esas propiedades que tenía que ponerle Moz y WebKit y todo eso, los proprietary, cosa a cosa, pero dejo de saberlo. Eh, bueno. Podríamos a ver, si no, a ver si, si queda bien. No sé si queda bien. Contact Data, Definition Title. Estói que hay más. solamente para el caso de que esté ahí en ese contexto le voy a poner en bold y lo voy a agrandar un poquito para que no toque ahí, para que se mantenga alineado con 9.1 está bien la tipografía ocupa un poco más de espacio como está en bold está en negrita está pronta la información de contacto, ya vieron lo que acabo de hacer, por qué y cómo, cuándo, dónde vamos entonces a dejar el mapa para el último y vamos a hacer un form entonces qué tenemos, nombre, email, comentario un cosa que recomendaría que es más que nada una excusa para ver otra cosa que no sean inputs y textarias y mandar cómo vamos a hacer, qué estrategia vamos a utilizar para posicionar esto y vamos a seguir usando el sistema de columnas que ya creamos vamos a crear un row para cada uno de ellos y vamos a darle para adelante siempre es importante cuando uno está tratando de hacer forms y tener como un estándar de estructura para que no sean simplemente inputs y labels tirados ahí sino que uno tenga áreas conceptuales que uno pueda agarrar independientemente y estilar sino es una locura de todo los forms son una parte que puede llegar a dar un poco de problemas sobre todo porque los browsers, todos los diferentes clientes tienen un aspecto por defecto es decir, un aspecto específico para mostrar forms y no te dan una libertad completa de estilamiento de forms tampoco hay ciertas cosas que no podes cambiar por ejemplo el comportamiento de los checkbox por ejemplo tenes una capacidad limitada de estilar checkboxes y no me acuerdo de que otros ha ido mejorando la cosa pero pero está mmmmm entonces vamos a poner la metaform y vamos a llenarlo de div class dos y el primero tiene este los amigos estos así que que pasa div class call tres dos de estos y después tenemos otro que que no tiene esto porque es el textarea después tenemos el coso y después tenemos eh eh ah No, 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 no. No, 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 no. ID, me faltó el ID. Label4 y acá le pongo user. Ustedes se darán cuenta de que hay cosas que yo les separo con slash, con dashes. Y acá, por ejemplo, en vez de separarlo con dashes Le puse una mayúscula y no le puse ningún dash Son diferentes Este, por ejemplo, se llama camel case Esto se llama, no me acuerdo, pero es dashes Por ejemplo, en Ruby se usa mucho con underscores Hay diferentes formas de nombrar las variables y de separar las cosas Muchas veces dependen del lenguaje Muchas veces dependen de los estándares que uno adopte A este le puse camel case Porque después si querés llegar a modificarlo a esto por javascript O por lo que sea Javascript es mucho más friendly con camel case Así que lo puse con camel case Lo ideal es tener, por lo menos en cada lenguaje, las cosas homogéneas Yo para clases y esos antes usaba camel case Ahora uso separado por dashes Este, bueno, va bien Pero lo importante es no quemarse tampoco demasiado Lo importante es el prolijo Pero no ponerse histérico a luchar con otra persona No, camel case es mejor que no sé qué Porque son las partes más pavas de cómo hacer un lenguaje Son las partes en las que la opinión es más bien una opinión Que algo que sea objetivamente mejor o peor La gente, los developers se apasionan con discusiones de pavadas como esa ¿Vale? Input type, text, value Value? Value no Value no tiene nada Placeholder, no le doy de placeholder Value no le doy a poner ningún value El usuario saluda al usuario Placeholder John Doe Y acá Label for User password No, no era password, era mail User mail Label for User mail El hecho de ponerle user como perfijo Es medio pelotudo Capaz que le pondría una u o algo Y más que nada porque si de repente alguien más o yo mismo En el proyecto uso del nombre name De que no colisione con eso Capaz que de repente alguien crea una clase que se llama name Así, súper genérico Y yo termino heredando estilos que no quiero Porque compartimos la misma clase Generalmente las palabras que son muy Este Una clase que se llame book No sé O una clase que se llame password Meteré algo para que Te quedes tranquilo de que no va a colisionar Que no va a heredar cosas que vos no querés que herede Input type Input type mail Value No, el value es del usuario Y placeholder 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 John No Terrible mail Daniel Bueno Entonces si vemos como va quedando esto Ya vemos como va quedando Me olvide de ponerle No Informo No Email Emails Notes ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? Uy, 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 puse mayúscula El, el, el El gran, el gran El amigo mortal de BIM Es apretar las mayúsculas sin darse cuenta Y Hice el comment Y acá Vamos a poner Label Bien Recomendaría Recomendaría el pesante de los mensajes Mirá, mirá, viste Esto ya es problemático Ya estaba dejando un label sin cerrar Ya estaba dejando un label sin cerrar Y eso es, algo que no está bueno Label Y acá voy a copiar acá Recomendaría el pesante de los amigos Y Acá vamos a usar un paradigma diferente De labels En la que, epa En la que en vez de tener un id Tenemos el label y adentro Tenemos el input Type Type No Si, radio Radio Y name Recomend Input type radio, name recommend Y value, acá si le tengo que poner el value Value, ta, espera que voy a hacer una cosa Voy a probar esto rapidito Tengo que ponerle diferentes values 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 Entonces, vamos a Vamos a hacerlo directamente Y 3 4 Y después veo Recomendarrías presupuesto vamos a dar a ver si anda esto ahora el tema con los checkboxes que es importante que todos tengan el mismo value de nombre de name el atributo name y que todos tengan el mismo atributo name es lo que te garantiza de que solamente pueda seleccionar uno es decir, yo cuando selecciono indudablemente se deselecciona más value es lo que hace que lógicamente sean todos partes de una misma selección si tuviesen mal el atributo name podría seleccionar más de uno a la vez que para eso uso un checkbox no radius entonces send space le pongo un button cierro el button vamos a agregarle una clase type send no es es type submit y vamos a agregarle una clase class button vamos a tener que crear botones hasta ahora nunca vimos botones vamos a agregarle una clase y vamos a agregarle una clase y ahí quiere hacer algo bueno como podrán imaginarse esta form no está terminada así que vamos a hacer que vamos a hacer que que si está terminada entonces tenemos usernay tenemos email tenemos el user comment tenemos nuestra área tenemos el row ya entonces la form son parte del baseline form input vamos a darle algunos estilos por defectos al input type text es type mail no capaz que me equivoqué vamos a darles vamos a usar por defecto al input type text email y al textarea también textarea vamos a darles estilos a los labels que más opa no eso no tiene que ser class button vamos a crear una class button entonces modular modular vamos a crear un botón que más ay si necesito algo más me voy a dar cuenta ah input type radio es otra raza si definime eso me encanta queremos que el label esté encima del coso entonces le encajamos un discrete block a los inputs a estos inputs vamos a suscribirlos a a la existencia ya veo que voy a tener problemas con el tema de volumen ya veo que voy a tener problemas por el fucking coso a esto voy a suscribir porque quiero que tengan un width de un cien por ciento qué más quiero que tengan box shadow, ¿Como era esto? unem, unem, esto es blur y después RGVA 0, 0, 0, 0, 0.5 INSET entonces claro, esto es 0 esto es 0 y esto es el nivel de gozo y punto 5 es demasiado, voy a ponerle acá 70, 70, 70 Si los tres valores son iguales siempre es una escala de gris Es decir, desde el negro hasta el blanco Y punto 5 es demasiado Entonces, punto 1 Punto 2 Capaz con un poquito más de Debleed Padding, un M Front Family, Sans Serif Así nomás Front Size 1M Punto 9 Y el tema del padding No está bien acá Textar ya está pillando de colores con el padding Ah, porque está bien Yo entiendo Padding El padding es demasiado Padding capaz A ver Ah, ahí está ya Bueno, vamos a ir copiando esto Como lo suscribí al coso este Del box size imported box No tengo problemas con el tema de los anchos y los padding Puedo agregar cosas tranquilamente Las sombras pueden ser externas o internas Para eso le agrego el keyword inset ahí Si yo no lo tengo Es sombra para afuera Si lo tengo Es sombra para adentro Por decirlo de alguna forma Entonces le da como una especie de aire ahí Mágico Y vamos a agregarle un border radius Un border radius ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un M Apenita Es algo Perceptible Punto 12 Radios Lo que es como que lo Hablo en inglés Viste El color Bien What else What else Esto What else Man Que tenés el problema de este ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Lo voy a solucionar de una forma De una forma De caliente Lo voy a solucionar Div class col 3 Ya te voy a dar a vos Div class col 6 Toma Esto Es una solución media Peorra Pero Respeta el sistema de columnas Chao Si voy a usar un sistema de columna Voy a respetarlo Bien Si Si De caliente Ya me queda solucionado eso Y Ahí está Pero por favor Label 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 Font Size Unam Bien Yo si quiero separarlos No voy a hacerlo Usando el label Voy a hacerlo usando Las rows Entonces Las rows Que sea hijo de form Le voy a dar un poquito De De psicodéria Eso lo tengo que llevar A modular Y esto lo voy a llevar Cerca de donde Tenos rows Acá voy a usar margin top y margin bottom Porque no quiero No quiero joder con los margin Que ya tiene de derecha Y de izquierda Entonces voy a poner valores Así Onda Cualquier cosa Y después voy a ver Si encaran o no encaran Y los cambio Entonces los rows Que están Hijos de cosas Machine top Esto está colapsando Ya Así que No importa mucho No un M 151 Top 1 1 1 1 5 Ah Ya comentarios Pisa de tus amigos Y acá tenemos Un Eh Yo el label Le voy a puesto DisplayBlock Que paso acá Ah No le puse Y ahora vamos a Hacer un botonipski Classbutton ¿Cómo lo hacemos este botón? Este, ¿Qué color le pongo? ¿Qué color le pongo? A ver Ah, después de algo que color le pongo Por ahora le voy a poner un Fucking grey Lo voy a suscribir también ¿Lo voy a suscribir? Sí, lo voy a suscribir, sí Así le puedo dar, ya mucho tranquilo Bien, esperá que voy a ver los colores que encaren Bueno, fui buscar estos atributos nomás Pero por el simple hecho de los colores Para que ya estén viendo entrada Este, vamos a seguir dándole Ya te lo suscribí Border No, mi amor, es una delencia Puntos dos Font, size, un M Font, family, sons No, soy fan Son, sedif Text Transform uppercase Padding, un M Un M Text, align, center Display, inline, block 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 Border radius Un poquito de border radius Eh, eh Border radius Una Muy bien Está pronto Copy style declaration Parece mucha cosa Pero en realidad esto Va, sí Es mucha cosa Parece mucha cosa Y hay mucha cosa Display inline, block Que se puede ver Que se puede ver Ya cuando lo selecciono todo Y leo eso Es porque lo convierto a minúscula Porque no me gustan Los colores en mayúscula Mejor que no me gustan El minúscula Pfff, está tangulado Tenemos el botón Y vamos a hacer Que cuando el botón Este adentro De sand space Que este Alineado hacia A la derecha Y eso Yo en algún lado Vamos a ver Vamos a ponerle En sand space Un poquito De alegría Para que parezca Más oficial Más oficial Más oficial Vamos a darle Más oficial Pero Más oficial Lalo Tiena Más oficial a ese de E, F si, yo tengo que dar eso a alcohol porque si no ah, está bien está bien bueno, nos queda el form esto no está bueno esto no está bueno este textaria, ¿cómo era esto? resize no, no me acuerdo siempre tengo que googlear el textaria resize me voy a tener que aprender de memoria textaria resize, vertical está bien, vertical vertical y horizontal no ya con esto me garantizo de que esto es solamente coso y vamos a hacerle un max height entonces el min height tiene que ser de ahí a 7 ya que tengo la oportunidad y el max height de cuanto más tamaño de hoy por defecto más me pueden putear por mensaje así que 18 17 17 a 7 chau entonces es importante todo eso porque si no la persona que queda acá ahí me rompe toda la página lo cual lo cual dice ah, mira como puedo comprar una pizza acá si ni siquiera saben cómo manejar los textaria no, no yo con esta gente no confío no si yo no hago así me rompo todo el layout no pero por favor esta gente no sabe no sabe hacer piso bueno está pronto está pronto está pronto vamos a encajar en el mapa vamos a encajar en el mapa entonces esto en realidad más que nada le quería hacer como un ejemplo de tipo ¿cómo hago algo que no tengo idea de qué hacer? ah, lo publico google map embed embed es encajar embed google maps api embed google map.com a ver qué es esto mira me hicieron una una especie de aplicación loca para para hacer esto así que más fácil todavía yo antes me fijaba en la api de google maps ahora alguna alguna alma bondadosa creo un cositín para hacer esto así que por favor es un toque vamos a encajar esto en algún lugar de montevideo porque pinta acá chau espera vamos a poner una esquina así queda más oficial ahí chau al lado del zoológico excelente lugar el nivel de zoom está bien ahí show information pop-up by default pisado y street y street cual era el street que le habíamos encajado barnalio todo esto obviamente que es información completamente inexistente zip code city punto view map type road no satellite map type zoom ya está ya information pop-up y esto ya me lo copio porque tenía que tener un flash ahí metido todo a ver que código me generó esto a ver bien me generó un soco-troco que yo en teoría podría simplemente pegarlo en el lugar que estaría todo pronto entonces me agrega un style inline me agrega un javascript ahí bien me encanta me encanta pero obviamente que nosotros no vamos a pegar simplemente todo eso ahí haciendo cualquier desastre porque somos gente prolija lo que sí vamos a hacer es vamos a probarlo vamos a hacer así nomás vamos a escupirlo así onda con odio vamos a guardar a ver cómo queda ahí ya tenemos un mapa hay algunos problemas no me gusta el tamaño y no quiero que esté todo ese soco-troco de código desprolijo que el día de mañana si yo u otro ser humano lo quiero cambiar es tipo onda fa y esto es donde salió es un mazacote bueno entonces el mazacote este no me gusta nada vamos a empezar a deconstruirlo acá tengo un div con styles inline que es el que tiene todo bien acá tengo un stylesheet voy a ir hacia donde cierra este stylesheet cierra acá bien acá tengo un script donde cierra este script cierra acá y acá tengo otro div en vez de googlemap.com borra wordpress ven acá claro te ponen escondidito un link a la página de ellos viste para map data de donde estarían para ganar SEO viste porque claro la gente tiene links a la página de ellos en la página de ellos entonces está un poco encubierto un poco encubierto eso un poco de solete a ver si dicen en un lado que te va a encajar un link al coso creo que no dice nada que bien macalísimo y acá hay un div que cierra y otro div que cierra así que es el div este claro cierra el div este así que este div que cierra no no porque acá hay un div y acá hay otro div este es el último div que cierra entonces tengo el style este que me encajaron acá tengo el script que me llama la API tengo acá off of hidden ajá y ahí es donde va el mapa que le han puesto 45 millones de veces es el ancho y el alto y acá tengo el script el script propiamente dicho entonces lo que vamos a hacer es yo podría agregar este script a el archivo de script pero lo que voy a hacer es ponerlo acá abajo no más un dispositivo pero que tengo hizo un ruido que no conozco dvd scripts vamos a ponerlo acá abajo vamos a sacarle el type text javascript porque eso es para html que no es 5 y vamos a emprolijar esto porque no lo puedo ver así functionate map what are my options bien center new googlemaps.lang bien mytypeid editame el objeto map new googlemaps my options marker y el content ahí nomás inline igual whatever googlemaps listener cosa a cosa abre info window y esto no está llanto que está cerrando esa llave ah function inintmap pa es la función está bien me confundí ahí pila de color función inintmap y después suscribo el evento a init map bien y acá está generando variables globales es magnadísimo bueno primero que nada así después de haberlo simplemente sigue andando bien voy a agregarle bars a esto porque me está agregando variables globales y no tengo ganas de no agregar variables globales es magnadísimo me rapea toda una función y después me crea variables globales y siguen andando siguen andando y estamos polijo ahora muy bien otra cosa que necesitamos también poner es el script que me está llamando a la cosa api versión 3 sensor false si dale este y vamos a sacarle todos estos inline styles yo creo que no sé si no más rápido ir a ir a fijarme la api de gmail y agarrarlo desde ahí que andar limpiando el código que trají copiado de ahí pero bueno en sí si ustedes no se quieren pueden hacer todo esto porque es un cliente que no les paga tanto o no quieren hacer bien las cosas pueden agarrar y media screen que te lastica salir cada media screen pueden agarrar y copiar y pegarle y se ven que anda te agrego un link ahí un link que es macanudísimo pero ta voy a llevar a comillas simple para que respete mis cosas y ahora en el css este voy a voy a agregar una una specific page para modificar el código del mapa ese una specific page contact ah ya estoy en contact no tengo que agregar una specific page que boludo vamos a copiar estos estilos vamos a pegar acá porque yo no quiero andar poniendo estilos en mi página pero por favor que esperanza digo estilos ahí inline no max width non important yo ya veo que estos estilos voy a tener que cambiar uy todos important que bueno yo nunca le explique lo que era el important el important es una forma de garantizarte de que estás ganando la batalla de selectores no te lo garantizas en realidad podes hacer batallas de important después es como como tipo si vos te das cuenta que tu todo con important que hijo de puta y bueno es código que es para la gente que no sabe que lo tire nomás en la página y que ande así que entiendo que le ponga importance pero ta nosotros sabemos lo que vamos a hacer eso estaba así oh dios oh dios eso tenía dos comillas estaba mal estaba mal el que odio hoy aquí esta está la 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 Ahora lo que pasó es que Como no tiene un ancho ni un alto designado Simplemente se colapsó Entonces Vamos a agregar Selector Gmob Canvas Selector Take2 Selector Gmob Canvas Vamos a ponerles un Max Width 100% Y un Height De 10ms ID No class No, no, no Ellos no tienen otro monitor ni que las no podes hacer eso Este Ay, vení para acá por favor Entonces Tengo el mapa acá Section ID Gmap Lo selecciono Y vamos a cambiarles Los parámetros estos Muy poco espacio 20ms 20ms Mayúscula Mayúscula Y vamos a también Alejarlo un poquito Porque Que 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 Esto de acá arriba no me gusta mucho ¿Lo sabés? No, me cae muy simpático Bueno, y de vuelta Me parece que esta página no me está abriendo la puerta No me está haciendo muy amigable Entonces ¿Cuál era el texto que yo estaba usando acá? Nuestro local Tengo el form, tengo el mapa Tengo información de contacto Vení o pedí delivery A ver el estilo de títulos La presenta secreta El menú tengo nuestra habilidad expresa Mirá que lindo lugar que tenemos Pisa de la carta En contacto tendría que poner Visitanos Visitanos O llamar para pedir Dale Vamos a poner eso Visitanos Visitanos queda más lindo Visitanos O llamar Pedir A ver Ya quedó mejor John Dow Email Mensaje Tengo que en el textaria El tema del textaria Es que si hay espacio Lo interpreta de forma literal Entonces No tengo el textaria Acá Tengo que sacarle Todo eso Ponerlo ahí Entonces No me agrega ese espacio Al pedo Otra cosa que uno puede llegar a hacer También con los inputs Es ponerles un required Entonces Si yo por ejemplo Tengo este coso Y no tengo nada Y lo quiero mandar Lo manda Si yo le pongo un atributo Required Al input Esto es nuevo De HTML5 Generalmente son cosas Que se implementan Por Javascript Pero bueno El browser te da esto Imaginate que el nombre Y coso Son required Y el mensaje Porque si no Que está mandando Entonces Cuando vos Quieres Mandar El form Te salta un DC Que dice Please fill out this field Esto se encarga del browser Ahora quiero enviar Please fill out this field Ah Quiero enviar Please fill out this field Y acá Acá yo creo que también Hay un atributo validate Porque ahí no me validó El mail A ver No, lo envió Creo que hay un atributo Para Para pasar una expresión regular Y que te valide el mail Pero está Lo pueden googlear a eso El tema Con atributo required Ya así Gratis Entre comillas Tenés validación Y bueno Tenemos la página de contacto Pronta ¿Qué más querés? Está hecho Pisa tío Pisa la carta Tenemos la página principal Ah Mirá que bueno El footer se nos rompió todo ¿Qué pasó? Ay claro Soy una shot Soy una shot Yo le cambié Esto Le puse la clase Tengo que ir a hacerlo En todas las páginas De vuelta Lo que les decía Lo horripilante De tener Entonces Fue en contacto Agregue el script Este Y Del class Contact data Tengo que repetirlo En todos lados ¿Qué pasó? Algo Dice Que no No me di cuenta Acá Y ahora sí Pisa tío Este La página principal De Pisa tío Aquí pisa la carta Tiene una cosa de oferta Call to action No Este Si Call to action final Elevator Acerca Una especie de article Y la información básica De Pisa tío El menú En el que vimos Un poco más de estructuración Fotos En el que vimos Un poco de javascript Y andan las fotos Fenomenales Y contacto En la que tenés Bien grande Esto El estilo De esto La estética De esto No me está gustando mucho Pero bueno Se entiende la idea Este Tienes el mapa Y tenemos El form Este Eso es todo A mí Como les dije al principio Me hubiese gustado Hacer que con nosotros Hacemos esto Todo se vea fenomenal Utilizando media queries Y conceptos de Responsive Web Design Pero No tengo más tiempo Si a ustedes les parece Que Si a ustedes tienen ganas De ver esto Pónganse en contacto conmigo Pongan comentarios Mánden señales de humo Y yo veo A ver Si hay interés Al respecto Y esto es todo Esto es todo Amigos No va a haber Otro capítulo Por ahora Así que Si me extrañan Miren un capítulo anterior Y espero Espero que Espero que bueno Que puedan crecer Como seres humanos Que puedan Aprender frontend Que puedan lograr Los objetivos Que se le antojen Porque Podrían hacer lo que quieras Aquí el humano Con voluntad Con esfuerzo Y metiéndole Puede lograr lo que quiera Y ustedes también Usted también Bueno Nos vemos